Nos complace anunciarles a todos nuestros amigos y suscriptores de nuestra gran familia Hayin TV el comienzo de una nueva programación que estará disponible en tres semanas. Entregaremos para ustedes temas de Torah, temas de Torah aplicados a la vida diaria, partiendo del principio que nuestra fe hebrea es sobre todas las cosas un estilo de vida. Y la Torah tiene una respuesta a los desafíos que presenta el hombre moderno. Temas sobre qué dice la Torah acerca de, por ejemplo, el yoga, la nueva era, la salud e incluso especialmente para nosotras las mujeres, cómo lucir más bella después de los 30, los 40 e incluso después de los 60 y más. Al hacerlo así, mantendremos la clase de Torah exclusivamente para los asuntos de nuestra parasha semanal. Los esperamos en nuestra nueva programación de Hayin TV. Shabbat Shalom, mis amigos, Shabbat Shalom. Estamos estudiando esta semana la parasha Metzorah, comúnmente traducido como leproso. El texto se encuentra en el tercer libro de Moshe Gravenu, capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el capítulo 15, el versículo 33. Y como ya sabes, el nombre de la parasha Metzorah proviene de los primeros sukin, con el cual comienza la parasha. En este caso, segundo libro, tercer libro de Moshe Gravenu, capítulo 14, versos 1 y 2. Y Dios le habló a Moshe diciendo, esta es la ley concerniente al leproso, cuando es purificado y puesto bajo la jurisdicción del sacerdote. Sot yie torat amezorah, del leproso, de la persona que está dañada en su piel con la lepra. Como ves, en esta parasha, el Eterno transmite a Moshe Gravenu las leyes referidas al leproso para su purificación. Ha sido creído siempre en nuestro pueblo que la lepra no era tanto una enfermedad como un castigo divino por el pecado de la shonjara, mala lengua, difamación, que provocaba la humillación y la vergüenza pública al prójimo. Mis amigos, avergonzar a alguien en público está prohibido por la Torah. Y eso aplica tanto en el mundo antiguo como en las redes sociales modernas. Se cuenta que en una ocasión el rey David estaba dando una clase de Torah a un grupo de estudiantes, cuando uno de sus enemigos que estaba allí le hizo una pregunta en público. Maestro David le dijo, ¿puede una persona que se haya apropiado de la mujer de su prójimo tener esperanza de entrada al mundo por venir? Bueno, a todas luces este hombre estaba avergonzando a David en público, toda vez que su pecado en lo relacionado con Bezabé había sido conocido por ellos. La respuesta de David fue interesante. Según la tradición que tenemos en nuestro pueblo, esto más o menos, palabras más, palabras menos, fue lo que le dijo David en respuesta a esa pregunta. Una persona que haya hecho eso y se arrepienta y se corrija, puede tener esperanza de entrada al mundo por venir porque Dios le perdona y le restaura. Pero una persona que avergüenza intencionalmente a su hermano en público ha cometido asesinato contra él y no tendrá perdón en este mundo ni entrada al mundo venidero como tú acabas de hacer. Así que la lepra de la cual habla nuestra parasha no es el vacilo de Hansen, sino un castigo divino contra el homicidio moral sobre el prójimo. Es poniéndolo en público con la intención de avergonzarlo, de dañarlo personalmente. Y según nuestra Sagrada Torá, la persona que comete homicidio moral tiene serios defectos físicos. Esa es la razón por la que lo hace, porque tiene serios defectos éticos que requerirán un largo protocolo de purificación. Es un parapléjico ético y esto es lo que se deduce en nuestra parasha cuando miramos detenidamente todo lo que es el procedimiento que el sacerdote tenía que seguir para su purificación. Entre otras cosas, mire qué interesante, entre otras cosas, el sacerdote tenía que usar una rama de cedro y esta rama de cedro representa la vanidad, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la envidia expresado en la manera altiva y arrogante en que el cedro crece por encima de muchos árboles. La idea es que así como el cedro, simbólicamente hablando, se vuelve arrogante por su altura, así la persona que avergüenza su prójimo en público revela serios defectos morales relacionados precisamente con el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la envidia. De modo que cuando veas a una persona arrogante y soberbia, lo más probable es que será castigado con lepra hasta que aprenda los principios fundamentales de la humildad y el respeto al prójimo. Ahora bien, según nuestra Sagrada Torá, además de la rama de cedro, la ley de la Mezzorah requería que se trajesen dos pajaritos vivos de los declarados por la Torá como puros, lógicamente. Veamos lo que nos dice la Torá, capítulo 14, a partir del verso 4. Entonces el sacerdote ordenará que para la persona que experimente la purificación se tomen dos aves, dos avesillas vivas, limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Después el sacerdote mandará degollar una de las avesillas en una vasilla de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avesilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y los mojará junto con la avesilla viva en la sangre del ave muerta sobre aguas corrientes. Después rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará el ave viva a campo abierto. Despedirá el ave viviente hacia los campos. Como es evidente, el ritual de los dos pajaritos tenía por objetivo la identificación del leproso con el pájaro degollado, es decir, que viera que él merecía la muerte por lo que había hecho y de esa manera el alma del leproso era simbólicamente derramada en la misma medida que era derramada la sangre del pajarito sacrificado. En otras palabras, la sangre del ave inocente representaba la sangre del homicida moral y de esa manera tomaba conciencia de su maldad y de la gravedad de su pecado, facilitando así su purificación espiritual. ¿Qué función ejercía entonces el pajarito vivo? La misma función que el macho cabrío destinado para sacer en el desierto el día de Yom Kippur. Es decir, el pajarito vivo, ahora bañado en la sangre del pajarito sacrificado que representaba los defectos morales del leproso, absorbía, por así decir, esos defectos. Se impregnaba simbólicamente del alma sucia del que cometió el pecado de la sonjara y de esa manera se dejaba ir libre a ese pajarito para significar que esos defectos morales habían sido retirados del pecador y quedaban así librados de su impureza. Ahora podía lavar sus vestidos, cortarse el cabello y continuar con su protocolo de purificación y de retorno a la comunidad. En otras palabras, el alma impura del pecador se va con el pajarito dejado ir libre y ahora estaba en condiciones de recibir un alma pura para reemplazar el alma impura que lo llevó a cometer el pecado de orgullo, vanagloria y envidia por cuya influencia había cometido homicidio moral contra el prójimo. El leproso así había sido curado. Había que presentar entonces esa curación mediante el uso del hisopo, como va a explicar el rey David en su Salmo bendito, cuando dijo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría para que se regocijen los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados. Límpiame de todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Señor, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. Esto significa que posiblemente David pasó por todo ese protocolo de purificación luego del incidente con Betabé y le pide ahora al Altísimo que le devuelva un alma pura, un corazón puro, que le devuelva un espíritu recto dentro de él. ¿Por qué pedía David un nuevo espíritu dentro de él? Porque el suyo había sido dañado por su pecado. Y en el proceso de purificación, el pajarito que se dejó ir libre, se llevó su alma impura y ahora adolecía de esa alma. Y estaba pidiéndole a Dios le llenara ese vacío que tenía por dentro con un nuevo espíritu. Mis amigos, este mismo principio tiene lugar en el alma cuando incurre en un tipo de aberrada, de transgresión, que no tiene perdón en la ley de Moisés. Cuando el alma se impurifica con los pecados de muerte penados por Cared, por destrucción del alma, en la ley de Moisés, la persona se queda sin alma. Y un enorme vacío espiritual lo va consumiendo por dentro. Sea que tenga conciencia de eso o no, la realidad es que la persona siente que algo le falta, que no tiene reposo interior, que no importa lo que haga. Hay un clamor por dentro, un grito de perdón, un grito de expiación. En el caso de la ley del leproso que trata nuestra parasha, el alma corrompida por el pecado de la Shonjara, como resultado de la arrogancia, como resultado del orgullo, de la envidia del corazón, le es restaurada mediante la limpieza del hisopo y del perdón emitido por el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote declara limpio al leproso y le extiende el perdón y la absolución de sus pecados por la autoridad investida sobre él por Dios, que es el juez justo, es como una nueva alma fuese dada al pecador y vuelve a paz y salvo con Dios y con la comunidad y por tanto ahora es restaurado a su vida comunitaria. Y es por esta nueva alma, por este nuevo espíritu, que suplicaba David al decirle a Dios, purifícame con mi sopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría para que se regocijen los huesos que abatiste, esconde tu rostro de mis pecados, límpiame de todas mis iniquidades, crea en mí, oh Señor, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto, devuélveme el gozo de tu salvación y que un espíritu nuevo me sustente. Así funcionaba el sacerdocio de Aarón para los pecados que tienen expiación en la ley de Moisés. Pero, ¿qué pasaba si el pecado cometido era de muerte y no había expiación en la ley de Moisés, sino que el alma de la persona es reo de muerte eterna? Hubo que esperar hasta que viniera ese otro goel prometido a Israel que vendría a Sion a favor de los que se arrepintieran de los pecados intencionales penados por Cabet, por escisión del alma, para que ahora la expiación tuviese lugar. Los pecados de muerte destruyen el alma espiritual de la persona, la ensucian, la contaminan y no hay provisión en la ley de Moisés para sanar ese tipo de contaminación. Ni la sangre de los toros, ni la de los machos cabríos, ni de estos dos pajaritos, fuese la golondrina o el arendago o algún tipo de gorrión, sea cualquiera de estos animales, que mencionan en esta parashah, ninguno podía ser utilizado para expiar los pecados de muerte. ¿Qué esperanza de purificación para este tipo de impureza mortal teníamos? Ninguna, ninguna en la ley de Moisés. Reto a cualquier doctor de la ley, a cualquier rabino, o de los que se dicen maestros de Torah y nos desafían y difaman de nosotros en las redes sociales, a que traiga aquí y presenten ante ustedes una ofrenda de expiación dada en la ley de Moisés para los pecados de muerte. Una sola, una sola, no existe. No existe, no hay provisión. Pensemos, por ejemplo, el asesinato. Imagina que alguien secuestra y asesina a su prójimo intencionalmente, con premeditación y planeación, sea para venganza personal o por interés político o económico. ¿Podría esta persona, luego de cometer ese delito, presentarse ante el sumo sacerdote de los bienes terrenales y decirle a Aarón, he pecado, he derramado sangre inocente, he cometido asesinato, estoy arrepentido, me duele haberlo hecho, aquí traigo estos dos pajaritos, o aquí traigo este cordero, o aquí traigo este macho cabrío, o este toro, para que me expíes mis pecados? No podía, no podía. La ley de Moisés no tiene provisión de expiación para eso. No solamente para eso, para un montón de pecados más de este tipo, categorizados como ya he enseñado, del tipo Fesha o Feshaín. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Aplicarle la pena capital. Aplicarle la pena capital, como está escrito en Shemot 21, 22. El que hiera de muerte a otro, seguramente morirá. O como lo afirma el tercer libro de la ley, Bajikra 24, 17. Si un hombre quita la vida a cualquier ser humano, seguramente ha de morir. O como se ratifica la pena capital, en números 35, 16. Pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerte. Al asesino se le dará muerte. Y esto aplica incluso a la ley de las naciones. Porque cuando Noé salió del arca, Dios Altísimo hizo un pacto con él, mil años antes del surgimiento de la ley de Moisés. Y la pena capital fue impuesta a los asesinos, como documento de la Torah. Capítulo 9 de Génesis, el verso 6. Independientemente de quién tenga que aplicar esta ley en la vida nacional, independientemente si un tribunal decide o no aplicarla, cualquiera sea el caso, en términos del face value de la Torah, del texto llano y simple de la Torah, el homicidio, en primer grado, es penado por Karet. Ma'ke'ish b'amed mod yumat. Ma'ke'ish b'aned. Todo el que es b'amed, todo el que asesina a su prójimo, ciertamente mod yumat morirá. Y para el caso de Israel, bajo la alianza sinaítica, la pena capital aplica también para otros pecados del tipo Fesahim, penados por Karet, como son, por ejemplo, adulterio, blasfemia, sexo prematrimonial, con niñas comprometidas, falso testimonio que le cueste la vida a una persona inocente, falsa profecía. Decir, por ejemplo, que el Mesías va a venir en 1996, como un librito que recibí unos años para esa época, diciendo que el Mesías vendría para 1966. Y después cambiaron para el 2014. O que Dios me dijo que fulano de tal sería presidente. O que voy a correr para presidente porque Dios me dijo, mediante una profecía, que será el próximo presidente. Y resulta que todo fue un fiasco. Ni para presidente pudiste correr. En este caso, el falso profeta morirá. Relaciones homosexuales. Idolatría intencional y con alevosía, mediante la insinuación adorar a otra supuesta deidad que no sea el eterno. Relaciones incestuosas o contra la naturaleza. El secuestro, la violación sexual de un hombre contra la mujer de su prójimo. Maldecir o golpear intencional y maliciosamente a tu padre o a tu madre. Violar intensamente, en el caso del Yehudí, el Shabbat, haciendo fuego para cocinar el Shabbat y crear cosas nuevas en Shabbat. La práctica privada o pública de la brujería, la hechicería, la negromancia y el resto de estas magias ocultas. La lista es larga, con más de 28 transgresiones penadas por Karet. Ninguna de estas averot, de estas transgresiones, que caen dentro de la categoría de Feshaim o pecados intencionales penados por Karet, tienen perdón en la ley de Moisés. Ni siquiera en Yom Kippur estos pecados pueden ser espiados. Porque Yom Kippur no está diseñado para espiar los pecados de muerte. Vamos entonces a retomar la idea que veníamos desarrollando. ¿Qué pasaba si el pecado cometido era de muerte y no había espiación en la ley de Moisés, sino que el alma de la persona es reo de condenación eterna? Había que esperar, tuvimos que esperar, hasta que viera ese otro Joel prometido a Israel que vendría a Sion a favor de los que se arrepienten de los pecados intencionales, penados por Karet, por escisión del alma, para que ahora la expiación tuviera lugar. Los pecados de muerte destruyen el alma espiritual de la persona, la ensucian, la contaminan. No hay provisión en la ley de Moisés para sanar este tipo de contaminación, ni la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni de estos dos pajaritos puros que menciona hoy nuestra parasha. Nada de esto podía ser utilizado para espiar los pecados de muerte. La persona tiene muerta su alma espiritual, porque, como dijo alguien una vez, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan en su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Es aquí donde entra en acción a favor de Israel y del mundo, el Mesías sacerdotal, el Goel prometido que vendría a Sion a favor de los que se arrepientan de este tipo de pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Y cuando la persona se arrepiente de esos pecados y suplica a Shem por perdón en virtud del alma derramada de ese Goel, de aquel Mesías sufriente, Dios te perdona y entonces te devuelve una nueva alma espiritual pura y resplandeciente que goza ahora de amnistía eterna y segura entrada al mundo por venir. ¿Qué es lo que hace Dios? Toma una porción de chispa del alma del Mesías y te la insufla en reemplazo por tu alma manchada, contaminada y afligida por esa otra lepra de muerte que no se puede purificar, que te va a llevar a la destrucción eterna sin posibilidad de entrar al mundo por venirlo al héroe. Piensa en las dos abecillas de nuestra parasha para limpiar la contaminación ritual del leproso. ¿Cuál era el objetivo del primer pajarito? El que era degollado junto al lado norte del altar. El objetivo era la identificación del leproso con el pájaro degollado, es decir, que él merecía la muerte por lo que había hecho y de esa manera el alma del leproso era simbólicamente derramada en la misma medida que era derramada la sangre del pajarito sacrificado. Entonces, ¿qué función ejercía el pajarito vivo? La misma función que el macho cabrío designado para hacer en el desierto el día de Yom Kippur. El macho cabrío designado para hacer se llevaba fuera del campamento de Israel simbólicamente todos los pecados que sobre su cabeza había pronunciado el sumo sacerdote el día de Yom Kippur. En este caso, el pajarito vivo ahora bañado en la sangre del pajarito sacrificado que representaba los defectos morales del leproso absorbían esos defectos, se impregnaba simbólicamente del alma sucia del que cometió el pecado de la Shonjara y de esa manera se dejaba ir libre a ese pajarito para significar que esos defectos morales habían sido retirados del pecador y quedaban así librados de su impureza. Ahora podía lavar sus vestidos, ahora podía cortarse su cabello, ahora podía continuar con su protocolo de purificación y retorno a la comunidad. En otras palabras, el alma impura del pecador se había ido con el pajarito de Javier libre y ahora estaba en condiciones de recibir un alma pura para reemplazar el alma impura que lo llevó a cometer el pecado de orgullo, de vanagloria, de envidia, por cuya influencia había cometido homicidio moral contra el prójimo. El leproso así había sido curado y había que sellar, autenticar, representar esa curación mediante el uso del hisopo como lo va a explicar el rey David en su salmo bendito que mencioné previamente. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme hoy gozo y alegría para que se regocijen los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados, límpiame de mis iniquidades, crea en mí, oh Señor, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. ¿Cómo aplica esto en el caso de los pecados de muerte? Con la muerte del Mesías sacerdotal tuvo lugar el ajusticiamiento del alma espiritual tuya contaminada, esa alma que había cometido infracciones de muerte y ahora como que nos quedamos sin alma espiritual. ¿Qué hace Dios entonces? Toma una chispa, toma una porción del alma del Mesías resucitado y te la insufla en reemplazo de tu alma contaminada por el pecado de muerte. Y es por eso que está escrito en el libro del profeta Ezequiel, derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os limpiaré de todas vuestras inmundicias y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de ustedes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mis soplos divinos sobre ustedes y haré que andéis en mis caminos y que guardéis mis preceptos. Ese nuevo espíritu es necesario porque nuestra alma espiritual ha sido contaminada de forma irreversible por los pecados de muerte que no tienen expiación en la ley de Moisés y una nueva tiene que ser creada, tiene que ser insuflada otra vez dentro de nosotros. ¿Qué espíritu nuevo sople el eterno sobre nosotros? Es una porción del alma del Mesías sacerdotal resucitado que constituye el sello, la garantía de tu entrada al mundo por venir salvándote de la muerte eterna, del juicio del purgatorio, asegurándote una parte segura en el mundo por venir en la edad mesiánica. Esta es la posición del judaísmo nezarita que representamos en esta casa y en este canal. Ahora, ¿qué provisión hace el judaísmo rabínico que niega a Yeshua como Mesías y lo considera un fraude? Basado no en la Torah, sino en el Talmud, específicamente en el tratado talmudico Yomá, la expiación podría ser posible pronunciando un Kiddush en la noche del Shabbat o recitando el Shemá y en caso de haber transgredido un precepto positivo como por ejemplo si comió fruta o verdura que debe revisarse de gusanos, etc. y no lo hizo pero se arrepiente de forma genuina su Teshuvá dicen los sabios talmudicos permanecerá pendiente, pendiente hasta el día de Kipur en que estos pecados podrían ser espiados en caso de haber cometido pecados más graves aquellos que son eventualmente penados con la pena capital o el exterminio espiritual como la transgresión del Shabbat la pureza familiar etc. enseña el judaísmo talmudico que la Teshuvá y el mismo día de Kipur dejan pendiente esos pecados y los sufrimientos que le serán destinados a esa persona podrían culminar por espiarlos en otras palabras el judaísmo rabírico no sabe qué hacer con los pecados de muerte simplemente los dejan pendientes afirmando que los sufrimientos impuestos sobre esa persona finalmente tal vez podría espiarlo en ocasiones algunos rabinos sugirieron sumergir al pecador en agua congelada para poder espiar esos pecados en otras palabras si una persona comete pecado de muerte lo metemos en agua congelada y esto podría no es seguro pero podría tal vez espiarle sus pecados o quizá hacer 40 días de ayuno para espiar esos pecados y quién puede hacer hoy día 40 días de ayuno con el correr del tiempo los propios rabinos encontraron que tales prácticas son utópicas y han desistido hoy día de esas prácticas hasta que surgió un rabino con una idea extraordinaria que se puede hacer un ayuno verbal es decir que te mantienes callado sin abrir la boca en voto de silencio por mínimo 24 horas y que ese voto de silencio podría equivaler a muchos ayunos para ver si así se logra el perdón de los pecados de muerte otros vinieron después y dijeron que no que eso no funcionaba que lo mejor era estudiar Torah en aquellas cosas relacionadas con el pecado que cometió porque el estudio de la Torah posiblemente le otorgue los méritos suficientes para ver si sus pecados podrían ser espiados luego vinieron otros rabinos talmudicos y dijeron que los sufrimientos impuestos por el cielo serán la mejor forma de expiación para este tipo de pecados y que además si la persona pasa por un proceso de reencarnaciones en total unas 613 reencarnaciones entonces podría tener una mejor esperanza otros vinieron luego y dijeron que no que la forma más correcta era que la persona al morir que su alma fuera al purgatorio y que ahí espiaría los pecados de los que no se arrepintió para ver si luego de pasar por el puratorio tenía suerte y podría entrar al mundo por morir como ves una total ambigüedad incoherencias desaciertos donde la persona se queda así sin sin rumbo en un limbo espiritual ¿qué hago? me meto en agua congelada ¿por cuánto tiempo? hago ayuno ¿cuántos ayunos? 10 días 20 días 40 días o hago un voto de silencio ¿por cuántas horas? ¿serán suficientes 24? ¿y qué tal si no funciona? ¿no será que haga un voto de silencio por tres semanas mejor? como ves total incoherencia imprecisiones espirituales que dejan a la persona en total oscuridad ¿cuál es la propuesta del judaísmo de la desorita? es muy simple la que menciona la propia Torah la que revela nuestros propios profetas la provisión de un Mesías sacerdotal de un Goel que vendría a Sion a favor de los hijos de Israel que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés bendito sea el Eterno por tan maravillosa provisión bendito sea el Eterno por Yeshua nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros que ha entrado en el lugar santísimo del tabernáculo celestial allí permanece perfeccionando su función sacerdotal intercediendo constantemente por nosotros para asegurar nuestra redención final si quieres creerle a los rabinos talmódicos y meterte en agua congelada o hacer 40 días de ayunos o que el cielo te envíe sufrimientos extremos o que te envíen al purgatorio por 3 o 4 años a ver si finalmente te perdonan o si te pasan por un proceso de 613 reencarnaciones primero como caballo luego como burro luego como cucaracha y así sucesivamente pasando por 613 cuerpos diferentes a ver si al final tienes un poco de suerte y te perdonas si eso es lo que quieres esa es tu decisión nuestra propuesta es diferente créale a Dios vuelva de sus malos caminos a Hashem confíe en Hashem y en su provisión del Mesías sacerdotal nuestro justo Mesías quien es la propiciación por nuestros pecados de muerte reciba la absolución gratuita y sin sufrimientos que Dios te ofrece aquí y ahora recibe un corazón nuevo un alma nueva una porción de la chispa del alma de Hashem teniendo el monaje al Hashem confiando en Hashem y acogiéndote a su promesa de perdón y justificación que te garantiza en estar en paz y estar a salvo con él y una porción segura en el mundo por venir nuestra para allá trata con la ley de la mesorá de la lepra pero no pienses en la lepra como resultado de la acción de ese vacilo patógeno en la piel eso es una alusión a algo mucho más serio y peligroso es la impureza del alma como resultado de la violación de los mandamientos divinos hay pecados que impurifican nuestra nefesh nuestra alma biológica para esto hay provisión en la ley de Moisés pero hay pecados que impurifican nuestra nefesh nuestra alma espiritual para eso no hay provisión en la ley de Moisés pero mis amigos Dios es un Dios de gracia y misericordia y ha provisto la curación para ambos tipos de impurezas para la impureza del alma biológica y para la impureza del alma espiritual en el caso de nuestra provisión para el primer tipo de impureza dos pajaritos uno cuya sangre es derramada y otro que es enviado libre a campo abierto llevándose el alma muerta del pecador simbólicamente para que pueda recibir la absolución y la declaración de puro otra vez por parte del sumo sacerdote Aarón el representante de los bienes presentes pero en el caso del segundo tipo de impureza la del alma espiritual no un cordero no un macho cabrillo no dos pajaritos sino el alma pura de nuestro justo Mesías sufriente para el caso del segundo tipo de impureza la del alma espiritual no un cordero no un macho cabrillo no dos pajaritos sino el alma pura y sagrada de nuestro justo Mesías sufriente quien se hizo responsable de nuestra alma contaminada tomando nuestra inmundicia como si fuera suya para que Dios pudiera legalmente tomar la pureza de él y la justicia de él e imputárnosla para nuestra redención eterna un intercambio de vida y de almas por la cual ahora tenemos la esperanza de la vida eterna la entrada al mundo por venir en el caso del sumo sacerdote Aarón para los pecados que tienen perdón en la ley de Moisés solo él podía pronunciar la palabra de absolución y declarar puro otra vez al que había sido contraído con la lepra en el caso de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés solo Dios Altísimo puede pronunciar la palabra de absolución y declararte perdonado puro otra vez y separado ahora para la vida eterna en gloria en el mundo por venir feliz el pueblo que entienda esto feliz el pueblo que agradece a Dios por su gracia infinita y su bondad suprema y confía en Hashem y solamente en Hashem para el perdón de sus pecados y la herencia eterna en el mundo por venir Shabbat Shalom amigos Shabbat Shalom 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 Gracias.